¿Cómo se demora este Dani? Gordita, muchachos ¿Qué pasó Dani? ¿Tu mujer no te ha dejado? ¿A mí? ¿Por qué? Porque eres un saco largo ¿Yo? ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pelado? No soy casado, menos pelado Soy soltero y enamorado Soy casado, soy casado De la cintura para arriba De la cintura para abajo Viuda, guampi, soltera, guampi ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pelado? No soy casado, menos pelado Soy soltero y enamorado Soy casado, soy casado De la cintura para arriba De la cintura para abajo Viuda, guampi, soltera, guampi ¿Quieres cariño? Ven a mis brazos ¿Quieres matrimonio? Vente al demonio ¿Quieres cariño? Ven a mis brazos ¿Quieres matrimonio? Vente al demonio Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque yo siempre saco largo Porque yo siempre saco largo Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque lo saco y te lo largo Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque yo siempre saco largo Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque lo saco y te lo largo ¡Fuera, fuda, 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 Gracias.